Las enfermedades reumatológicas no son las más frecuentes del mundo, son enfermedades raras. Bueno, la esclerosis sistémica es una enfermedad que se caracteriza porque la piel de los pacientes se comienza a engrosar. Se engrosa, se engrosa, se engrosa. Hay formas localizadas y formas difusas, pero así como se engrosa su piel, también ocurre esa fibrosis a nivel de su interior, de sus órganos. Y eso es lo más peligroso que puede pasar. La esclerodermia, bueno, como ya dijimos, es un tipo de fibrosis en piel que se va a diferenciar en forma localizada y forma sistémica. La forma sistémica es la que vamos a ampliar en esta exposición. En la forma localizada vamos a tener la forma lineal esclerodérmica, la forma esclerodermia en copa de sable o la morfea. Y en la forma sistémica vamos a tener la forma limitada y la forma difusiva. ¿Cuál es la patogenia de esta enfermedad? Ocurre una vasculopatía obriteral antiinflamatoria, se acumula colágeno en piel y otros órganos y, bueno, tiene que ver la autoimunidad. Acá tenemos a los anticuerpos, autoanticuerpos, los cuales van a producir un daño a nivel vascular. Eso va a ser que disminuya la circulación mediante una orientación de los vasos y esto va a ser que se formen, se activen más fibroblastos y se depositen a nivel de la piel y a nivel de órganos y se lleve a cabo lo que es la fibrosis. El primer signo clínico de una esclerosis sistémica es el fenómeno de Reynaud. ¿Saben qué es el fenómeno de Reynaud? ¿Por qué ocurre? ¿Y por qué ocurrirá? Es por un patoespasco. Es, no todos los fenómenos de Reynaud son patológicos, ¿ya? Uno puede tener fenómeno de Reynaud y no necesariamente tener una enfermedad autoinmune. El fenómeno de Reynaud primario no va a dañar los tejidos. ¿Qué situaciones se puede dar un fenómeno de Reynaud? Por ejemplo, estar ante la explosión al frío, estar ante un estrés, frutos de ansiedad, pero la secundaria que puede ser producida por enfermedades autoinmunes a la cabeza, siempre esclerosis sistémica, después de seguir el proceso de climatosis sistémica, cuando se rompó en algunas ocasiones, sí puede dañar tejidos. Y como bien ustedes lo dijeron, va a pasar por tres pasos, ¿no? Uno inicial es polidez, cianosis y rubor. Y el fenómeno de Reynaud, como les repito, es la primera manifestación de la esclerosis sistémica. Cuando ya pasa el tiempo, ellos pueden llegar a desarrollar úlceras digitales, como vemos en la fotografía, que puede iniciar con un pitting o punteado digital, posteriormente se forman úlceras y después pueden hacer hasta cangregas digitales. Todo esto es secundario al isquema que tiene con la mala circulación de estos pacientes. También se forman úlceras a nivel de metacarbofalácticas, que también se da por la pobre perfusión que hay, o traumas menores. También hay criterios de clasificación. En reumatología, todas las enfermedades tienen criterios de clasificación. Es lo que básicamente tienen que conocer. Estos criterios de clasificación del año 1980 los dividen en criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores, si es que hay esclerosis oproximal, también de acarbofalácticas proximal, significa lo más próximo al centro. Basta con que haya esto, ya se sospecha de la enfermedad. Y criterios menores, esclerodotilla o engrosamiento de la piel a nivel de los dedos, cicatrices uniformes a nivel de los pulpejos de los dedos, o fibrosis pulmonar bilateral. Si es que está presente un solo criterio mayor, o al menos más de dos menores, se sospecha de la fibrosis. Hay diferencias entre la esclerosis sistémica limitada y la difusa. El fenómeno de Reynaud en la difusa es corto, tiene menos de un año de evolución. También pacientes con esclerosis limitada generalmente reportan años con estos problemas. La esclerodermia o engrosamiento de la piel va a afectar en la limitada, sobre todo distal, a codos y rodillas. No afecta el área donde está vestido nuestro maniquí. En cambio la difusa afecta todo su cuerpo. En las manifestaciones clínicas de la esclerodermia limitada puede haber hipertensión pulmonar, que viene a ser una de las principales afecciones que tienen estos pacientes. En cambio en pacientes con la forma difusa se afecta a nivel visceral todos sus órganos. Podemos encontrar inclusive fibrosis pulmonar más frecuente que en el otro paciente. Pueden haber daños a nivel gastrointestinal, a la cabeza el refújo gastroesofágico, a nivel cardíaco. Y roces terminosos que nosotros le llamamos el friction wrap. Cuando tengan la oportunidad de ver pacientes con fibrosis limitada, traten de buscar friction wrap. Esas son las extensoras y se siente el roce de los tendones por engrosamiento o por fibrosis peripendinosa. Por respecto al perfil inmunológico, en la esclerodermia limitada, sobre todo el 70-80% de los pacientes tienen un eficiente amero positivo. Y en la difusa, el 30% de los pacientes tienen antitofusomerase o anti-SCL-70 también. ¿Ya? En la capilaroscopía, podemos ver dilataciones de capilares en la limitada y en la esclerodermia impusa, pérdida de capilar. Obviamente, el pronóstico va a ser peor en pacientes con esterosis sistémica, difusa, ¿verdad? Acá tenemos enumerados los factores de mal pronóstico, como ya les mencioné, que sea de forma difusa, que sea una edad avanzada en viciar la enfermedad. Que haya afección de diferentes órganos, ¿no? Como a nivel pericárdico, a nivel renal, a nivel pulmonar, con una disminución de la capacidad de difusión, que haya anemia. En las manifestaciones cutáneas, vamos a ver pacientes que, como primera manifestación, van a manifestar lo que es fenómeno de reinado. Posteriormente, podemos ver su piel engrosada, sus manos se hinchan, va a haber presencia de trúrgito. Puede haber hiper o hipopigmentación, telangiectáceas, hay ceras que pueden llegar hasta la gangrena. Estas son las telangiectáceas. Pueden estar presentes a nivel de la cara, a nivel de las palmas, a nivel de las doras, la presencia de calcinosis. Sobre todo, cubren en regiones estresoras, o a nivel de las manos, también, rodillas o piernas. El fenómeno de reinado va a pasar por diferentes pasos. Que inicialmente está como reinado, de ahí aparecen, donde son las manos hinchadas, va a haber pulmín de dolor, se engrosa la piel y después la fibrosis. A nivel gastrointestinal, la manifestación más frecuente va a ser el flujo gastroesofágico. Aunque también son pacientes en la forma sistémica, que es el que pasa con disfagia, astritis, ansiedad temprana. Hay alteraciones en lo que es su ritmo evocatorio, pasan por periodos de estreñimiento, de diarrea, pérdida de peso. Esta es la manifestación más frecuente, el flujo gastroesofágico. Con respecto a la enfermedad, lo más importante en pacientes con aclerodermia o aclerosis sistémica, ya sea difusa como limitada, es evaluar pulmón. ¿Por qué? Porque la enfermedad pulmonar constituye la principal dosa de muerte en estos pacientes. Es más frecuente en pacientes con la forma difusa. Y el patrón que nos da cuando le pedimos un espirometría es un patrón restrictivo en las formas avanzadas. Entonces, siempre un paciente que nos manifiesta, que tiene diagnóstico de aclerosis sistémica y nos manifiesta tos seca o de vigilia de esfuerzo, tenemos que hacer pruebas de espirometría, idénico, pruebas funcionales. Deberíamos tomar también una tomografía de esta resolución, donde diferenciamos los controles, básicamente, el NU, o el FOMOSFAR, donde ya hay quimosis pulmonar, y el NINE, o forma de virus milagro, que es donde podemos actuar con inmunosupresión para evitar que esto no avance. Y la hipertensión pulmonar, si se sospecha en estos pacientes, deberíamos de ser lo que es un ecocardiograma. El ecocardiograma se va a plantear en pacientes que, sobre todo, tengan la forma limitada, que tengan mayor edad, eso es lo que es factores de riesgo. Se deben medir lo que es también la presión sistólica del ventrículo derecho, y también suele haber insuficiencia de incusuridia. Con respecto a la afección cardíaca, lo que podemos encontrar es alteraciones de conducción, falla del ventrículo izquierdo y pericarditis. Otro afecto importante es lo que es la crisis renal en este moderno. Antes de la introducción de lo que eran yecas, esta era la principal cosa de muerte, pero tras la aparición de yecas, esto se ha logrado controlar. ¿Cómo se presenta una crisis renal en este moderno? Se presenta una crisis hipertensiva, donde hay presencia de hematología creatinina, pandinuria, hematuria, anemia, panetopenia, el manejo es con yecas. Sobre todo se ve en la forma difusa, a menos de cuatro años de detección de la enfermedad, pacientes que están usando porticoides o ciclosporina, porque como efecto adverso esto puede subir su presión, o pacientes con calentotía o anemia resíntica. Acá tenemos los factores de mal pronóstico de esta enfermedad, la crisis renal esplendodérmica. Es de mal pronóstico si se tiene más edad o insuficiencia cardíaca, o si su nivel de creatinina está elevado al momento de la diagnóstica. A nivel musculoesquelética está señalado todo lo que se puede encontrar. Y hay otro tipo de transformos que también pueden dar enfermedades tipo esclerosis sistémica sin sacro, como la fibrosis sistémica necrogénica, o la pacifis eosinofílica. El escleroderma también del diabético, o el escleromixederma, que le sirven como diagnósticos diferenciales, si es que alguna vez se lo preguntan. Por respecto al tratamiento, bueno, primero, medidas generales. Ejercicio, son pacientes que se deprimen mucho, necesitan soporte emocional, nutrición por los problemas digestivos que tiene. A nivel sintomático, si es que hay artritis, teminitis, meositis, se puede tratar con antiinflamatorios, se debe tratar en los grupos más intestinales. Eso puede ser que realmente utiliza un amortasol, o metocompromía para ayudarles en lo que es el remuneratorio. Si la afección es sobre todo a nivel de fenómenos de reinau, el principal tratamiento es con bloqueadores de los canales de calcio, como el nifedipino. También podemos usar retroglicerina. Bocentra también es indicada en los casos más severos, los yetas también. En hipertensión pulmonar tenemos el uso de cilindrofilo, el uso de loproz, Bocentra, que no lo tenemos dentro de nuestro ejido. En la crisis renal izquierdodérmica, los yetas encuentran depresión. Y finalmente, cuando hay compromiso pulmonar importante, o de órganos en los cuales se detecta que hay fibrosis, por ejemplo, igual usamos inmunosupresores como la cicloprofamida, mitofenolato, metrotexate sobre todo para los casos de artritis. También se está utilizando virferidona, que es un antifiprótico a nivel pulmonar. Nosotros no lo tenemos permitido, pero sí lo están haciendo los neumólogos. Y hay otros tratamientos experimentales, como el uso de células madre. Eso sería todo respecto a la esclerosis sistémica. ¿Cómo vamos con el diablo? ¿Ya? ¡Uy, qué bárbaro!